¡Ya acabó! ¡Este lugar es muy peligroso! ¡Tenemos que sacarte de aquí! ¡Ay! ¡No debería estar aquí! ¡Ni siquiera debería existir! ¡Pero sí existo! ¡Lo que prueba que tú no eres mi abuela! ¿Ya vieron? ¡Ya sabes! ¡La panzota que tienes ahora! ¿Y a quién apoyo? ¿A Estados Unidos o a un país de los puestos de comida rápida?